dar inicio a este ciclo de conferencias de revisión de temas en varios episodios vamos a revisar con el doctor marco dorado en su quinto año a ver que nos hable sobre los principios y de las técnicas quirúrgicas para equipar el aneurisma cerebrales estaba invitado para el día de hoy como moderador el doctor héctor escorcia pero nos pasó una información que se sentía un poco disgustado y no pudo no pudo acompañar pero entonces vamos a vamos a dar inicio y esperamos tenerlo y contar con él en los futuros eventos el doctor también nos acaba de informar la doctora sandra que el residente javier también estuvo indispuesto incluso él se encuentra incapacitado por estos días ya parece ya se encuentra mejor y ya mañana parece ser que ya se va a reintegrar a sus labores y decir entonces tampoco nos va a poder acompañar en esta primera charla entonces marco por favor le damos inicio a este seminario bueno buenas tardes espero que se encuentren todos muy bien quería preguntarles si se escucha bien sí correcto se escucha bien había un físico por ahí pero no sé hasta ahora no se escucha ya bueno entonces nuestro tema va a ser sobre los aneurismas cerebrales principalmente el manejo por medio de clipar empezamos con una una frase del doctor jazar gil que es el hombre fue condecorado como el hombre del segundo periodo del siglo pasado por la asociación americana de neurocirugía debido a su gran aporte a la neurocirugía al permitirnos entender que la microcirugía y que el microscopio eran fundamentales para poder tratar estos pacientes con aneurisma cerebral y su su trabajo se puede resumir en la siguiente en la siguiente frase que está en inglés primero coloque un lazo alrededor del cuello del aneurisma y luego posteriormente átelo de la mejor manera posible en la forma más cómoda el objetivo pues del tratamiento de los aneurismas cerebrales depende del contexto ya sea en una hemorragia subanoidea o en una en una neurisma no roto el objetivo va a ser obliterar de forma completa el aneurisma preservar esas esas arterias ya sea arteria fuente arteria madre arteria parenteral del cual nace el aneurisma y también conservar esas esas ramas fundamentales perforantes y con el fin pues de evitar el la enfermedad catastrófica que resulta la ruptura estos de esta de esta patología el tratamiento pues esta no no es el sentido la charla discutir cuál es el el mejor abordaje pero requiere una discusión multidisciplinaria tanto de neurocirugía microvascular como endovascular empezamos con una introducción algo de historia alguna parte de fisiopatología las principales herramientas a usar o las o la principal técnica debido a los autores más respetados en este tema que van a ser el doctor Sujita, el doctor Yassar-Hid o el doctor Oyama y posteriormente el pronóstico y algunas otras informaciones importantes como son el seguimiento por imagen entonces a pesar de que ha habido un boom impresionante en el desarrollo de la técnica endovascular algunos aneurisma siguen siendo de un tratamiento quirúrgico por medio de clipajes eso hay que tenerlo claro un ejemplo de esto va a ser los aneurismas que tienen un efecto de masa que tienen un hematoma asociado grande en el cual se necesita drenar descomprimir la cabienta cranial y pues el clipaje va a ser fundamental en este tipo de pacientes es el arma indispensable del neurocirugía no vascular al reflexionar sobre la historia del clip uno puede dar fe que refleja un ingenio y tenacidad por las personas que lo hicieron por su invención y posteriormente con la mejoría para pues con el fin de lograr el mejor control o el evitar las grandes complicaciones de esta enfermedad empezamos con la historia los primeros alguien tiene el micrófono abierto los primeros ok bueno sigo los primeros implicaciones sobre el tratamiento entonces vienen desde la época de edad previa al doctor Harvey Cushing donde prácticamente todas las arterias se ligaban por medio de sutura ocluyendo la luz eso se le llama ligación de Hunter debido a la persona que lo patenta y dirigidas a la carotia posteriormente el doctor Norman Mark O'Mish-Lotz en 1931 hace el el primer tratamiento de un aneurisma cerebral por medio del graphing que es la envolver el aneurisma con un músculo este tipo de de tratamientos se daban antes de la época del clip las primeras personas que hacen clip van a ser el doctor Harvey Cushing y el doctor Walter Dante pero no lo utilizaban para aneurisma sino para para cirugía de fase de monostasia y cirugía de tumores esos primeros clips eran no eran eran oxidables eran hechos de de plata de metal posteriormente entonces el doctor Herbert Oliver Crona lanza su silla este este tipo de de clips como los forman como se observa aquí en la imagen que son como un tipo de UV tenían la gran dificultad que su aplicador era muy grande entonces la la visualización a la hora de cliparlo era era pues no permitía una buena una buena visión fue escrito como el primer ciclojano en clipar aneurismas de la arteria posterior perdón arteria cerebelosa posterior posterior posteriormente el doctor Frank Mayfield que al cual hemos utilizado mucho su soporte cefálico ya inventa unos un set de de clips mucho más amplio en el cual se observa que las las por decirlo así las las patas pues por para que me puedan entender del clip se entrelazan una y otra y estos estos clips van a estar hechos de de una de un material distinto o sea que es inoxidable lo quiero decir también ya inventa un una un portaclips que es mucho más cómodo para el cirujano el siguiente en hacer una innovación en esta en este tipo de de clips lo va a ser el doctor Charles Drake que es el considerado la persona que más más clipajes hizo de aneurismas sin circulación posterior aproximadamente 1800 su gran aporte se debe a que creó este clip que es fenestrado como lo observan aquí tiene un orificio en su parte más proximal y es de unas de unas hojas unas hojas muy anchas muy largas con el fin de clipar aneurismas del topo de la vacina el siguiente médico fue William Love Love Hit crea el clip temporal o sea un clip que era con mucha menor presión que trataba más con más delicadeza los tejidos y podía aplicarse como ya lo sabemos por por un cierto tiempo sin desgarrar el el vaso el siguiente es el doctor William Scholdville este médico pues es muy célebre por no solo su su set de clips que se caracterizaba porque tenían un efecto antideslizante y pues es hecho a base de un resortaje entonces este médico fue lastimosamente es famoso por ser el cirujano que hizo una resección de ambos lóbulos temporales al tiempo y por tener el famoso paciente H&M que fue estudiado por muchos años en distintos centros neuropsicológicos de Estados Unidos y Canadá por la amnesia anterior con el cual quedó entonces ese tratamiento quirúrgico permitió establecer la importancia del hipocampo y que realmente eso no se podía hacer el siguiente médico entonces en el neurocirujano en trabajar en los clips es el doctor Joseph McFadden es el segundo también en utilizar clips fenestrados y angulados y a él se le debe tratar de hacer los clips en un material distinto al acero inoxidable que fuera menos ferromagnético asociado a cobalto níquel principalmente el siguiente fue el doctor Heifes Milton Heifes el cual utiliza este clip que es de pivot como observa acá no es no es un resortaje o no tiene una forma de alfa y también tiene la ventaja que permitía una mayor compresión y menor desplazamiento o desplazamiento o que el clip se corriera que era una de las complicaciones de los clips previos bueno el doctor de sargil como lo dije el neurocirujano del segundo momento del siglo pasado el cual fue una perdón es una persona que está todavía viva perdón disculpen patentó pues un microscopio con la compañía de car 6 propio para neurocirugía tenemos también sus libros de microneurocirugía su set de clips que fue el o es pienso el set de clips más utilizado desde los años 70 el cual ha tenido una evolución muy buena pasando pues por unos materiales que eran altamente ferromagnéticos ahora principalmente de titanio también por clips fenestrados y también para tratamiento de clips para neurismas de blister life el siguiente fue el doctor Zujita este también es considerado como el da Vinci de la neurocirugía debido a también patentó una gran cantidad de instrumentos en neurocirugía muy importantes un microscopio propio parte de sillas que permitieran una mayor comodidad para el cirujano y también mesas quirúrgicas con el fin de hacer clips bajen neurismas y todo su set de clips que van desde miniclips clips largos de mediano alcance angulados y fenestrados esta es la distribución en tiempo y la mayoría de estos pacientes antes del siglo 50 antes de la década de 1950 los resultados no eran tan buenos a partir del del boom del uso del microscopio y la utilización de dissectores microtijeras se hace pues una cirugía mucho más segura y benéfica para los pacientes algo pues muy corto en la fisiopatología recordar las paredes normales de una arteria intracaderal entonces es un endotelio una íntima una capa media una adventicia entre la íntima y la media está la lámina elástica interna y en los aneurismas pues estos prácticamente todo esto está perdido o está en una forma muy hipotrófica muy poco presente este es un ejemplo de 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 una visión bajo el microscopio lo vemos endotelio parte algo muy tenue de células musculares lisa igual aquí muchas células inflamatorias entre más células inflamatorias que ven presente en estas paredes de los de los aneurismas mayor va a ser la causa o mayor va a ser la probabilidad de ruptura hay aneurismas que a la inspección pueden que se observe una pared muy gruesa mientras que en otros se ve una muy frágil como se observa en estos aneurismas en los cuales se rompen los hallazgos que más frecuentemente se encuentra va a ser pérdida de células endoteliales trombosis endoluminales en distintos estadios sobre todo cuando el aneurismo es muy grande cambios en la presión transmural que es patológico en sitios en sitios donde la pared está más frágil pues el punto de presión transmural va a ser mucho mayor y también un flujo sanguíneo alterado la mayoría de estos aneurismas van a encontrar solitarios va a ser una lesión única en el 70% de los casos múltiples en un 20% o 30% de los casos ya debido a comorbilidades previas principalmente enfermedades colágeno vasculares les dan la enfermedad poliquística renal principalmente las otras causas menos frecuentes van a ser asociadas a trauma infección el celuloneurisma como comentábamos en un seminario anterior y los tumores todo esto incluye un 2% en recordar pues el trabajo que hicimos con la casuística del centro neurológico del hospital FIRE en el cual pudimos obtener que el tumor que más frecuentemente se asociaba a aneurismas cerebrales era la denoma hipófisis en un 7% de la población de esos pacientes se iban a encontrar aneurismas cerebrales y la localización más frecuente era a nivel de la carotida supraclinoidea la mayoría de estos aneurismos van a ser bueno hay forma de clasificarlo como nos ha enseñado el doctor Almeida un compromiso ya sea focal o segmentario entonces cuando la lesión compromete menos del 25% de la circunferencia del vaso va a ser un defecto focal cuando el mayor del 25% va a ser segmentario este defecto segmentario se van a incluir los aneurismas intracraniales saculares que van a ser la mayor cantidad de los casos y un defecto segmentario va a ser los aneurismas suciformes en el cual se caracteriza por una alteración de toda la pared en su totalidad del vaso aquí observamos un ejemplo aneurisma saccular a nivel de la topa de la vacilar este es otro ejemplo a nivel de la vacilar pero fusiforme de efecto segmentario bueno otra forma de clasificarlos va a ser según el tamaño entonces vamos a definir que un aneurisma es gigante cuando tenga más de 25 milímetros en su diámetro como se observa en la resonancia muchas veces asemejan una lesión extraxial y se caracteriza por su capa múltiples capas en anillo de cebolla por trombos en distintas etapas es la característica en la resonancia y el blister life o blister o tipo blister en el cual hay un pequeño defecto o sea un defecto focal en la pared que es extremadamente delgada pero no hay todavía la formación de una aneurisma como tal es únicamente el defecto en un segmento de la pared en distintas series podemos encontrar cuáles son las localizaciones más frecuentes van a ser en circulación anterior cuando está en la aneurisma roto la presentación más frecuente van a ser a nivel de la arteria comunicante anterior y en la cerebral media van a ser los más frecuentes en el promedio los pacientes con aneurisma rotos van a ser de 7 a 14 milímetros mientras que en los no rotos el principal localización va a ser a nivel de la arteria cerebral media seguido de la arteria carotida supraclinica en promedio estos aneurismas que no son rotos entonces el tamaño va a ser mucho menos va a ser menor de 7 milímetros esta es la misma una misma tabla esta tabla es de experiencia del doctor Spencer pero tomado del hospital de Helsinki que es un centro de cirugía vascular mundial y esta es la experiencia del doctor que prácticamente nos dice más o menos la misma tendencia entonces cuando nos enfrentamos a un aneurisma podemos obtener unas reglas que la difunden muchos autores reglas del doctor Albert Rotten el aneurisma siempre la mayoría de las veces se va a ubicar en el sitio de ramificación de la arteria fuente de la arteria madre o la arteria principal ya sea en la bifurcación o en una rama lateral dos los aneurismas se tienden a ubicar más en la curva de la pared externa donde hay mayor tensión hemodinámica tres los aneurismas van a apuntar a la dirección en el cual hace flujo de sangre cuatro siempre debe preservar en la en la cirugía de clips esas arterias perforantes con base a esas reglas pues puede emitir un juicio bastante teórico de cómo colocar el clip que es bueno en cuanto a los los insumos que necesitamos van a ser un microscopio una coagulación bipolar esto lo resalta mucho en la en los libros de microneurocirugía del doctor Yasser Gil la succión fina la succión que es de baja presión ¿por qué? porque la no adecuada manipulación del domo o parte del aneurisma pues va a llevar a su ruptura disectores de microcirugía los sendes clips que ya vamos a hablar que ya hablamos en parte microtijeras y otros menos relevantes pero no menos importantes que van a ser la camilla electrónica un soporte cefálico y silla pues para el cirujano dentro de los separadores tenemos el de Leila que es el que viene asociado pues a los clips de de la sargil o también el de sujita distintos tipos de succiones entre más delicadas sea mucho mejor distintos tipos de disectores el microscopio pues esa fue la la forma de mostrar que era muy útil o perdón fue la forma de mostrar que los aneurismas podían ser mucho mejor tratados a partir de de los años 60 por razones muy 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 lógicas como son la permitir visualizar claramente a través de un sistema de lentes una iluminación mucho más amplia de gran intensidad la rotación y til dentro de cirugía que sea mucho más fácil que movilizar el paciente y distintos accesorios complementarios como actualmente podemos tener monitores y conexiones a equipos de televisión para que vean el resto del equipo quirúrgico el doctor esta recomendación es de los años 80 del doctor Geman que más o menos una distancia prudente de 300 milímetros en el manejo de cirugía de aneurismas de clip de aneurismas las características del clip que sea fácil de portar y manejar que tenga unas hojas abiertas amplias delgadas que permita manipularlo con facilidad el segmento proximal de donde se donde se toma el aplicador el clip no sea muy grande para que no nos obstruya la vista que sea fácil de remover en caso de corregir la posición del clip o en caso de realizar un clipaje temporal un clip temporal y la variedad en tamaño y cierre la aplicación solamente el clip viene cerrado con una fuerza límite y la cual para abrir pues hay que hay que aumentar unos grados de fuerza para poder poner el clip sin dificultades entonces hay algunos clips que a veces son tienen este gap de fuerza a veces muy amplio entonces no permiten una adecuada manipulación como hay otros que usualmente no tienen esa dificultad la otra cosa es que la fuerza en el clip va a ser mucho mayor en su segmento proximal en el segmento muy cercano al punto de agarre al punto donde está el resorte y esto es importante tenerlo en cuenta porque en los segmentos de la punta puede que la presión no sea muy amplia y entonces quede permeable en la nebulina entonces puede que necesite dos o más clips es algo también importante a tener en cuenta este es el 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 set de clips de de Totsuhita observamos unos clips mini clips que van de 6-5 milímetros unos más unos más de un tamaño mediano de 10 milímetros van en distintas formas ya sean aquí los vemos rectos angulados oblicuos fenestrados extralargos de 18 15 12 milímetros en este caso fenestrados y también angulados también rectos también oblicuos y ya dependiendo pues de del el gusto del cirujano y el tipo de neurisma al que se va a enfrentar hay incluso clips extremadamente largos de casi 40 milímetros como se observa bueno en la residencia pues los que hemos encontrado van a ser principalmente Yazar Gil y Sujita Yazar Gil pues ha sido el tipo más frecuentemente usado tiene la dificultad en que se limita mucho la apertura en este segmento pues que en la literatura aparece como yao o mandíbula y pues cuando se implanta tiene que tener alguna dificultad para para soltar es la más grande dificultad con con respecto a este clip este tipo de jefes es mucho más amigable porque tiene esta forma de abrir en forma de pivot y permite una amplia apertura de la boca el clip de Sujita pues como ya lo vimos es el más también uno de los más utilizados tiene un aplicador en Bayonet que permite una mejor visualización y pues se ha hecho mucho se ha informado bastante perdón la utilidad cuando hay una aplicación paralela aquí vemos con en detalle cada uno los tipos A y B van a ser de jefes incluso el C el de ella es el del tipo de jazar Gil el F va a ser a nivel de Sujita como tal y estos otros menos usados como van a ser el MAFAD en los I y en la J este es el sistema Eclipse disponible en el mercado como lo dije los que conozco hasta ahora son Sujita y ya saben cuanto a los aplicadores entonces vamos a encontrar tres tipos uno clásico uno mínimo y uno ultralargo van a formar van a tener distintos ángulos uno recto uno de 15 grados y otro de 30 grados y lo ideal es que estos estos aplicadores puedan abrir el Clips sin mucha fuerza y que se despegue con con relativo fácil tacto esto bueno ya lo dije sigamos distintos formas de aplicadores unos largos unos cortos unos angulados dependiendo pues al tipo de situaciones que nos encontremos ya para hablar de los principios de 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 Sujita entonces son aproximadamente 16 puntos lo más importante entonces utilice una buena geografía que le permita obtener una anatomía en su mentalmente en una un arquetipo de 3D que le permita tener claridad cuál es la rama principal las ramas parenterales las ramas perforantes y la forma en la que tiene el aneurisma con su cuello principalmente nunca aborde el aneurisma desde el domo hacia el cuello porque eso es una una fórmula para romper el aneurisma siempre trate de ver las dos o todo el área que está alrededor del cuello evitar en la aplicación de clip el compromiso de de los de los vasos de las arterias perforantes es fundamental y en cuanto a los a la el plano de disección que se debe realizar muchas veces estos aneurismas están asociados con con el vaso fuente y la mejor forma de realizar la disección no es retirando el tejido conectivo que está alrededor del aneurisma sino a través de la adventicia que está asociada al vaso fuente porque si lo hace desde el tejido conectivo del aneurisma pues alta probabilidad de de ruptura si no está viendo pues no no introduzca disectores también porque va a tener la probabilidad de de ruptura la succión como lo dije previamente tiene que ser muy delicada de un calibre muy pequeño que tenga un bajo flujo y siempre sobre cosonovitis va a ser la principal indicación en cuanto a la succión el uso de clips temporales prácticamente lo se puede indicar cuando hay una ruptura intraoperatoria puede utilizarlo también puede utilizar una forma de reducir la presión la tensión que hay en las paredes del aneurisma para una mejor manipulación no debe usarse por más de 10 minutos por más de 10 minutos no pero liberar por un periodo de 4 minutos para reducir las complicaciones sistémicas cuando se ha clipado el aneurisma y tenemos un cuerpo un domo del aneurisma muy grande o que tiene un efecto compresivo de nervios craneales por sobrevivir a sus perforantes es mejor funcionarlo hay otras recomendaciones también menos importantes remover los coágulos alrededor del espacio subanarideo sobre todo a nivel de la morana del liliquist esto es lo que les dije previamente entonces cuando esto se encuentra muy frecuentemente parte de la neurisma está en relación con el vaso fuente entonces haga lo más cuidado a la adventicia la disección distintos tipos de disectores con esfera con bipolar con pinza bayoneta en cuanto a la técnica de jazz argil es una técnica un poco distinta recordar que esto fue en los años 70 80 es un poco más invasiva un poco más agresiva por decirlo así aquí observamos las imágenes clip del cuello posteriormente hace siempre hace pulsión al el domo y posteriormente hace una restricción de ese fondo del aneurisma con coajula y posteriormente lo coajula como se observa en esta imagen 4 reubica un nuevo clip posteriormente haber cortado al fondo del aneurisma haberlo coajulado y lo pone en una disposición que sea mucho más anatómica mucho más que tenga menos efecto compresivo sobre estructuras importantes el uso del bipolar que él hace es bastante fundamental incluso en las rupturas lo lo recomienda cuando no es muy claro de dónde puede utilizarlo y aquí observamos el efecto que tiene sobre el aneurisma entonces en el fondo entonces reduce su luz en la parte medial también la reduce y parte que en el cuello prácticamente lo oblitera el uso de clips temporales cuando hay que utilizar bueno cuando hay una ruptura intraoperatoria del aneurisma entonces puede utilizarlos de una forma aproximada o distal previo a una exposición más más adecuada del cuello sin sangrado y generalmente esta es la técnica que él repite tiene exponga el aneurisma dice que muestre bien ambos bordes de toda el área alrededor del cuello ponga el clip funcione el domo de la aneurisma haga resección del fondo cuajule sus bordes retire el clip mire si realmente está permeable o no y de acuerdo a su criterio implante nuevamente el clip bueno hay algunas situaciones en las cuales el clip queda con un remanente de cuello usualmente ese puede ser una causa de una de una residiva usualmente aquí él lo nombra que en un periodo de dos a cuatro semanas puede haber un nuevo aneurisma con el advenimiento de los controles angiográficos de las coloraciones con microscopio y con fluorescina intraoperatoria pues esto perdón esto se ha reducido en cuanto a la ruptura entonces el clip puede estar no está cuáles serían las causas de la ruptura entonces si no está completamente alrededor del aneurisma la hoja del clip ha penetrado el aneurisma el clip no se cerró completamente debido a que hay una placa aterosclerótica o hay una calcificación que no permite su su cuadro cierre que es algo bastante frecuente que lo vamos a ver ahorita en un video o cuando se implantó el clip se produjo una abulsión de la base de la neurita que hacer en estos casos como ya lo dije entonces si ha identificado cuál es el vaso fuente coloque un clip tanto en su segmento un clip temporal tanto su segmento proximal como distal inicie una succión tanto para usted como para el ayudante coloque cotonoides identifique claramente de dónde es el punto de sangrado hay algunas maniobras que se pueden utilizar por medio de anestesiología que le ayude la aplicación de distintos medicamentos que disminuyan no sólo induciendo hipotensión sino parada cardíaca por algunos segundos para reducir el flujo otras formas de realizar lo menos frecuente el uso de músculos surgiser bueno aquí el doctor nos informa qué hacer cuando a usted se le rompe parte de la neurisma él utiliza una técnica que me parece bastante eficaz bastante buena para realizar la identificación pero al identificar usted la ruptura posteriormente al clipaje del cuello puede implantar un pequeño segmento de icotonoide alrededor de ese punto de ruptura hacer la 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 agrado identificar ese punto y posteriormente sobre el el cotonoide utilizo implantar el clip tiene experiencia de unos 10 casos él refiere que ha sido muy bueno esta técnica y que lo importante es no colocar mucha cantidad de cotonoide debido a que eso forma una aracnoiditis al dejarse implantar entonces debe ser una pequeña cantidad otra tipo de recomendaciones según este autor Ogeman en cuanto a la anatomía y a definirse el abordaje que más gusta según el criterio del cirujano la idea es obtener un abordaje directo al vaso y de máximo acceso tanto al aneurisma como al vaso fuente con mínimo daño a estructuras adyacentes y bueno repetir esta parte que antes del acceso al abrir la dura madre entonces trate de tener un cerebro que sea menos tenso posible ya sea utilizando maritol ya sea mientras el drenaje el líquido cefalorractivo por la implantación de un catete a nivel lumbar hiperventilación preservación de las venas a lo largo del trayecto quirúrgico principalmente cuando ya haya ingresado al o haya hecho una durotomía identifique con claridad las arterias las cuales son perforantes rechace las que no están asociadas al aneurisma las que están por continuidad por medio de uniones aranoideas puede separar ese plano ya sea con bipolar o con micro tijera y trate de identificar el área alrededor del cuello primero el cuello y después posteriormente el domo bueno este era el medicamento perdón que no me venía a la mente la enocina es el medicamento que se puede utilizar en el momento de ruptura que pueden decir una disminución en el ritmo cardíaco una parada para revisar con claridad dónde está el sangrado bueno esto ya lo dije en cuanto al clipaje entonces cuando el aneurisma es simple cuando usted ve con claridad que es un cuello pequeño cuando ve toda la área alrededor del cuello y cuando ingresa las hojas de clip y las ve a ambos lados va a ser una técnica de clipaje muy buena muy sencilla y que con un solo clip puede ser efectivo pero la cosa se complica cuando el cuello es muy amplio en las organismas gigantes entonces ya ahí sí necesitaría varios tipos este van a ser el tipo de técnicas que pueda aplicar en apilamiento como se ve en esta imagen entonces coloque un clip el más distal al cuello el cual tenga más acceso al iniciar el clipaje posteriormente coloque en forma paralela tratando de de clipar ese segmento del cuello que es menos menos accesible inicialmente forma de también de clipaje en una forma cruzada forma de T o de Y como lo se observa aquí y también esa forma cruzada con clips fenestrados otro ejemplo de la utilización de clips fenestrados respetando este vaso de vaso fuente otro clip fenestrado utilizando el respetando la arteria perforante otra utilización de clips fenestrados respetando el vaso fuente y ya en seguidilla uno detrás de otro puede utilizarlo también en frente uno de otro con respecto al flujo también puede hacer una técnica de clipaje ya sea en flujo anterógrado como se observa en esta imagen que permita un flujo hacia adelante de ambas arterias de la bifurcación en este ejemplo o un flujo retogrado un apilamiento hacia arriba o distintos clips en paralelo seguidos uno detrás de otro y pues cuál es el definitivo cuando usted se sienta pues realmente que abarcó toda la totalidad del cuello no comprometió ninguna arteria perforante ningún vaso ningún segmento del vaso que no quede ningún remanente del cuello que permita una residida de la neurisma este va a ser el clip definitivo bueno que para qué hacer cuando el clip ponemos el clip en el cuello y nos cierra eso es algo que que puede ocurrir en pacientes que tienen una teromatosis que están tienen una calcificación puede hacer eso un clipaje parcial el segmento que está que está estenosado entonces retire el clip identifique cuál es el segmento que está estenosado y clipe la parte que está que tiene luz esa sería la forma de hacer este tratamiento en esta situación puede utilizar los clips fenestrados bueno las complicaciones entonces como ya lo dijimos previamente es evite comprometer las arterias perforantes evite que se quede un cuello residual utilice otro clip si es posible o reubíquelo siempre siempre que haga el clipaje revise la anatomía que está alrededor del mismo a veces el clip queda en una posición que presiona el resto del tejido lo cual debe ser también removido bueno los tiempos de cirugía en los aneuríneos más rotos van a ser funcionalmente de 10 a 14 días después de haber terminado esa fase crítica o a su espalmo hay algunas algunos autores algunas tendencias de hacer una cirugía temprana en pacientes que tengan un estadio junange es 1 a 2 pero usualmente no es la regla solamente hay que esperar de 2 a 3 semanas la resolución del vaso espalmo las distribuciones de la sala para una persona diestra la posición prácticamente que va a estar dado por la rotación de acuerdo al tipo de aneurisma al que vamos a abordar va a ser de 0 a 20 grados para una rotación de 0 a 20 grados para neurismas de la pericallosa de 45 grados para arteria carotida interna de 60 a 75 grados para neurisma de la comunicante anterior y de 90 grados para el top de la arteria vacilar hay hay otros autores que simplifican esto a una regla de 30 y 45 30 circulación anterior 45 a una circulación posterior ¿qué puede hacer para hacer una mejor exposición de la aneurisma? puede hacer una recepción de parte de tejidos de parte de paréntesis principalmente el giro recto en el aneurisma de la comunicante anterior y el giro temporal superior en aneurisma de la cerebral media lateral y es claro que hay que hacer una disección silviana en aneurisma de cerebral media o arteria carotida interna supraclinica esto bueno estos son los tipos de abordajes que observamos uno frontotemporal para clipajes de aneurisma cerebral media también se puede utilizar para aneurismas de la comunicante anterior el subtemporal para aneurismas de la cráteria vacilar el abordaje suoccipital para aneurismas de la arteria vertebral a nivel interhemisférico para aneurismas distales de la arteria cerebral anterior bueno esto ya lo informé vamos a revisar este video bueno creo que no funciona ya bueno aquí aquí tenemos un ejemplo de aneurisma cerebral media paciente de 49 años presenta un aneurisma incidental durante la población de un cáncer de tiroides no tiene antecedentes de un aneurisma familiar se observa se observa en la geografía angiotomografía una aneurisma a nivel de la severidad media derecha a nivel de su trifurcación y hay algunas ramas frontales y temporales alrededor de la aneurisma voy a aventarle un poco más esto es lo que plantea el cirujano en su hacer una craniotomía arterional hacer una apertura de la fisura silviana identificar esas ramas de la tifurcación de la de la severa media sobre todo separar la división frontal tenían la idea de utilizar un clip para la porción posterior de la aneurisma y posteriormente clips de menor tamaño observamos ya las venas silvianas hace disección de la cisterna de silvio que observamos ya el domo de la aneurisma hacemos una disección ya puede ser disector por medio de una también ayudados por la succión hay que hacer una disección muy cuidadosa de esos vasos que están alrededor para poder identificar muy muy bien el cuello ese es un punto crítico de la cirugía porque es el domo de la aneurisma y su manipulación puede ser causa de la ruptura aquí ya observamos ya una parte del cuello y se observa con claridad el origen del aneurisma aquí entonces se coloca un clip en la porción posterior del aneurisma con el fin de ver el componente más anterior y más inferior del cuello trata de retirarlo digo aquí hay una una arteria perforante frontal dentro del trayectoria del clip se retira ese clip ese mismo clip se coloca pero en una porción mucho más más posterior respetando ese vaso perforante entonces ya se identifica la porción anterior del aneurisma se coloca un segundo clip clip de menor tamaño ya vemos con claridad el cuello aquí intentamos poner un clip dentro del cuello y se observa que no se puede colocar debido a que no puede colapsar debido a una placa ateromotosa aquí le hacen biogeografía los vasos fuentes están con buena irrigación pero hay una permeabilidad aún dentro del cuello por lo cual requiere un refuerzo en el cuello necesito cuatro clips para hacer el manejo de este neurismo el paciente tiene una buena evolución se le da alta los cuartos días posoperatoria ok bueno sigamos bueno y que hay de nuevo en cuanto a los clips vamos a tener este 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 tipo de clips que van a ser tipo Peter Lasik que va a ser la o sistema clip Lasik es un tipo de clip que se implantó pues se estaba utilizando hace aproximadamente unos 8 o 10 años en el congreso de Montería en marzo pudimos tener contacto con las personas que traen este tipo de clips tiene la característica que es hecha de titanio con el fin de disminuir el artefacto en la resonancia magnética a diferencia de las dificultades con el clip y hacer que permite una apertura bastante amplia lo cual lo hace mucho más seguro en ese sentido aquí se observa con claridad la diferencia apertura amplia en el caso de este tipo de aneurisma reciente con respecto a los otros otro tipo de clips nuevos los clips fenestrados de yazar hill en esta imagen de la izquierda este clip de tipo stundet que es un clip diseñado para aneurismas tipo blister like que están recubiertos por teflón y ahí observamos un defecto en la pared del incluso en el mismo fusiformes como se observa en esta imagen bueno el pronóstico a largo plazo en centros de cirugía pues vascular este fue realizado fue publicado en 2017 en la universidad indiana se hicieron equipaje 929 aneurismas en 616 pacientes un seguimiento durante la cantidad de la población fue entre 1990 a 2010 con un control angiográfico entre 7.4 más o menos 4 años y realmente demostró que la aneurisma solo un paciente presentó aneurisma recurrente que es un porcentaje 0.14 los aneurismas en los cuales quedó un remanente fue de 59 pacientes un 13% los cuales requirieron tratamiento posteriormente del seguimiento angiográfico lo cual este estudio nos dice que el paciente que logra hacerse un buen flipaje hay una eficacia a largo plazo por lo menos de 11 años la recurrencia a largo plazo casi que es nula o muy muy infrecuente ya para terminar recordar las los eventos catastróficos con la utilización de clips y resonancia magnética cuando los clips eran de acero antes de la época de los clips de titanio entonces este creo que ha sido uno de los únicos casos reportados en el mundo esto fue en Estados Unidos en el 92 un paciente que llevaba con 12 años de un clipaje de la arteria severa y media está identificado como el clip que se utilizó en la cirugía fue un clip de Yazar Hill que es en el cual es seguro su resonancia el paciente se lleva a un control de imagen en resonancia y súbitamente presenta un deterioro de estado de conciencia postura de corticación y en la revisión de la historia se observa que hay un error en el rótulo del tipo de clip que se utilizó y era uno de tipo Coleman que era prácticamente de unos materiales ferromagnéticos entonces eso es un reporte creo que es el único reporte que se ha hecho de este tipo entonces recordar que esos pacientes que fueron clipados yo pienso que no sé si alguno de los docentes me corregirá antes de los 90 entre los 80 y 90 es mejor evitar pues este tipo de resonancias si usted no está seguro que el clip que se utilizó no es seguro con la resonancia entonces no tenga duda en no pedir ese examen ese es el mensaje ya con la utilización de estos de estos clips de titanio de este Peter Lasix pues ya es muy seguro y esa no va a haber ninguna dificultad bueno en conclusión entonces el clip ha sido una de las herramientas fundamentales en tratamiento de los aneurismas cerebrales con una evolución en su diseño y también en la composición lo cual actualmente lo hace mucho más seguro y eficaz el tratamiento quirúrgico sigue siendo una buena opción el tratamiento de estas de la aneurisma cerebral pienso que la indicación más fiderigna puede ser los pacientes con hematomas asociados a la ruptura del aneurisma en el cual se necesita drenar el hematoma y que intraoperatoriamente se descubre este hallazgo va a ser los pacientes candidatos a este tipo de manejo o en aneurismas muy grandes que tienen efecto de masa también podría ser un candidato muy bueno y la necesidad de unos requerimientos básicos que van en la utilización del microscopio los dissectores microtijeras para hacer esta cirugía mucho más segura esta es la de la de la